¿Qué tal a todos nuestros amigos y seguidores de la página Facebook, Twitter, Instagram y YouTube? Hoy estamos con nuestro amigo El Vampiro. ¿Qué onda El Vampiro? ¿Cómo estás? Hola, Ramírez Chelos, aquí en el estudio. Oye, ¿qué onda? ¿Cuál es tu nueva dirección? Estamos en la avenida del 6 de septiembre, número 10306, local 2, colonia Arboledas de la Mami. ¡Órale, Vampi! Dime, ¿qué onda? ¿Cuál es tu nuevo tatuaje que harás? Vamos a hacer un neotradicional. Acá está y pues puede seguir el proceso en Insta o Facebook, como La Casa del Dolor Puebla. ¡Wow! ¡Qué cool! ¿Y qué otras cosas podemos encontrar aquí, Vampi? También tenemos piercings, modificaciones corporales. Y los mejores de tickets. ¡Uuuh! Oye, qué bien, ¿eh? Un saludo para toda la banda. ¡Váyanme, carnales! Y ya saben, síguenos en nuestra página, Twitter, Facebook, Instagram y suscríbanse gratis a nuestro canal en YouTube.